Y luego se presentó este lamentable incidente, un pelotazo sobre un búho que es insignia en Barranquilla, uy por Dios, el panameño Luis Moreno, eso era para expulsión, tiene que respetar los animales, está muy joven, todavía tiene mucho que aprender en la vida, Luis Moreno se llama panameño que jugaba en el Tauro. Este momento en el que el jugador del Deportivo Pereira, Luis Moreno, patea la lechuza que cayó al campo de fútbol después de recibir un balonazo, llenó de rabia a los espectadores que observaban el partido, que disputaban contra el Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Lo habíamos advertido. Fuimos a quitarla de la cancha cuando el jugador pues hizo lo que hizo y pues le prestamos los primeros auxilios, había un vertenario en la tribuna, la atendió, le entablilló la pata izquierda. Fue tanta la indignación que intentaron agredirlo, lanzándole todo tipo de objetos al finalizar el encuentro. Al ser entrevistado por la prensa, el jugador manifestó que lo hizo para ayudar al ave. No, pensé levantarla más para que volara, no fue mi intención hacerle daño. Se mostró arrepentido por su actitud. No, quiero pedirle disculpas, no fue mi intención hacerlo de esa manera, no, espero que me disculpe la afición de Barranquilla. La lechuza campanaria que fue auxiliada por los organismos de socorro fue remitida a una clínica veterinaria para su valoración. Lo que vamos a hacer es esperar a que responda a una medicación que se le hizo para que salga de este estado de shock. Las autoridades ambientales de Barranquilla anunciaron que abrirán una investigación contra el jugador. Para valorar la conducta en este caso del jugador que todo el país observó que agredió a la lechuza. El estatuto de protección animal establece para este tipo de maltratos el pago de multas, incluso arresto hasta por 45 días.